Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Autoridades, presidentes de diputación, delegados, alcaldes, concejales. Es un honor y es una alegría hoy, además, muy buenos días y muy felices días, porque se ha podido celebrar Fitur, que debe suponer el aldabonazo para esta nueva situación que todos estamos esperando, con una situación también que epidemiológicamente ha mejorado, con unos índices que acompañan, sobre todo, con ese proceso de vacunación tan importante que estamos llevando a cabo las comunidades y que realmente están dando la medida todos los sanitarios, todas las autoridades que han organizado, te estoy viendo aquí al delegado, por ejemplo, de Palencia, ¿no?, como lo bien que lo han organizado para que todos estemos a estas alturas ya de año, un porcentaje muy importante de la población inmunizada y eso es lo que nos va a ayudar verdaderamente a sobrepasar y a salir de esta situación y hoy, aquí en Fitur, pues presentar las edades del hombre que pensamos que es el acontecimiento cultural más importante del verano y que además tiene a Castilla y León como su sede, con estas tres provincias por las que atraviesa, Burgos, Valencia, León, a lo largo del Camino de Santiago, coincidiendo con el Jacobeo y coincidiendo también con el centenario de la Catedral de Burgos, pues me parece a mí que es una cuestión muy, muy importante y, por supuesto, agradecer aquí a Enrique de la Fundación Edades del Hombre el gran trabajo que han realizado. Hablábamos antes de empezar que realmente lo que supone de imagen reputacional de una fundación que lleva la imagen de Castilla y León por España y por el mundo, lo que supone el esfuerzo de haber podido organizar esta gran exposición, esta magna exposición a lo largo de las tres sedes, realmente es un esfuerzo que hay que agradecer y que hay que poner en valor. Así que gracias de verdad por acompañarnos en el acto de presentación de la XXV edición de las Edades del Hombre, LUX, que se desarrollará entre los meses de junio y diciembre de 2021 en tres provincias, Burgos, Palencia y León, y en cinco sedes expositivas, la Catedral de Burgos, las Iglesias de Santiago y Santa María del Camino en Carrión de los Condes, y el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de Santirso en Sagún, magníficos ejemplos de arquitectura románica, gótica y mudéja. El proyecto constituye una de las principales manifestaciones artísticas y culturales de España y es una tarjeta de presentación de la riqueza cultural y patrimonial de Castilla y León. Desde la Fundación Edades del Hombre y desde la Consejería de Cultura y Turismo llevamos ya mucho tiempo trabajando en este nuevo proyecto expositivo que hoy presentamos aquí en Fitur, un excelente escaparate promocional y además en Madrid, que es el principal mercado emisor de turistas para Castilla y León. Debemos estar muy satisfechos del gran trabajo realizado, de haber conseguido tener preparada la exposición a pesar de la difícil situación que estamos atravesando. La celebración de esta exposición debe hacernos sentir orgullosos, ya que supone un gran avance, como digo, hacia la normalidad. El patronato de la Fundación Edades del Hombre y la Junta de Castilla y León decidimos celebrar una edición especial durante este año aunando esos dos grandes acontecimientos, el año jacobeo por una parte y el octavo centenario de la Catedral de Burgos. Así, unimos las edades del hombre con dos bienes patrimonio de la humanidad, como son la Catedral de Burgos y el Camino de Santiago, que discurre por tres provincias de nuestra comunidad y se convierte en un gran ejemplo de vertebración territorial y en uno de nuestros productos turísticos, culturales y patrimoniales de mayor referencia a nivel internacional. Es una oportunidad única para poner en valor la unión de estos dos bienes, aumentando aún más su visibilidad y su capacidad de atracción cultural, turística y de activación de la economía local, cuestiones que cuentan con el apoyo decidido de la Junta de Castilla y León. Activación y reactivación de un sector turístico, de un sector hotelero y de un sector hostelero, que tan mal lo está pasando. Veo aquí a la presidenta de la Asociación de Hosteleros de Valladolid, a María José, con la que hemos mantenido un diálogo constante y fluido y, de verdad, desde aquí también, desde la consejería, quiero transmitir todo nuestro apoyo y nuestro cariño al sector de la hostelería y pensamos que con este tipo de iniciativas realmente van a suponer esa reactivación y esa inyección económica que necesita el sector. Gracias, María José. Desde la consejería hacemos realidad este proyecto no solo a través de la financiación del ciclo expositivo, sino con acciones de restauración sobre el patrimonio, tanto de piezas, bienes muebles como de inmuebles y también con un importante trabajo a nivel promocional y turístico. El apoyo económico de la consejería, sin tener en cuenta la parte de promoción turística, supera los 2.200.000 euros. A ello también hay que añadir 240.000 euros de la Consejería de Empleo e Industria, ya que también ha dado una subvención a los distintos ayuntamientos para distintas obras y servicios de interés general durante la exposición. Estamos seguros de que LUX va a ser uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de Castilla y León y de España durante este año y con el objetivo de que la muestra se convierta en un nuevo éxito organizativo y promocional, tanto para las localidades donde se localizan las sedes como para las tres provincias, Burgos, Palencia y León, y en general para la comunidad, desde la consejería, trabajando de forma coordinada con la Fundación Edades del Hombre, se ha diseñado un plan de promoción que comprenderá acciones destinadas a la promoción y comercialización del producto. Estas actuaciones ya comenzaron el pasado 20 de noviembre con la presentación de la imagen oficial de las Edades del Hombre 2021. Asimismo, se promocionará la exposición desde nuestra red de oficinas de turismo y la presentaremos en todos los encuentros profesionales de las ferias nacionales e internacionales en que participemos. Se ha elaborado un folleto para complementar las visitas a las cinco sedes y dinamizar las poblaciones cercanas con diferentes propuestas de experiencias turísticas que complementan la visita a la Fundación, como recomendaciones de visitas a zonas de gran riqueza patrimonial en torno al Camino de Santiago, al Románico, conjuntos históricos y localidades llenas de encanto. Además, pretendemos realizar una promoción de la exposición mediante visitas puerta a puerta, agencias de viajes, personas, grupos, asociaciones diversas y, por supuesto, se van a utilizar los canales de promoción habituales como la página web de turismo y nuestros canales en redes sociales. Este año, el programa de abertura de monumentos que se desarrollará en los meses de verano, siempre teniendo en cuenta la situación sanitaria, por supuesto, será la que marque, perdón, tendrá como hilo conductor el Camino de Santiago con el objetivo de incrementar las propuestas turísticas, culturales y patrimoniales. Igualmente, el plan de promoción contempla una campaña específica dentro del plan de difusión de la Junta de Castilla y León en medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, así como en diferentes soportes promocionales con el motivo del lanzamiento, pero también del refuerzo de la campaña. Estas son, de manera esquemática, algunas de las actuaciones que se van a realizar en materia de promoción. El objetivo final es alcanzar la mayor difusión posible del evento, logrando el posicionamiento de la comunidad como destino y como apuesta por la dinamización del turismo, tanto urbano como rural, aportando riqueza económica y dinamización social y cultural de la región. Termino ya. Quiero agradecer nuevamente a la Fundación Edades del Hombre su enorme esfuerzo organizativo, así como a todos los agentes implicados en la promoción, difusión, restauración, programación, comercialización de este gran evento que hoy volverá a posicionar, estamos convencidos de ello, a nuestra comunidad como un destino de referencia a nivel nacional e internacional. Les invito a todos a disfrutar de esta muestra y de la riqueza que atesora esta comunidad y les esperamos en Castilla y León durante todo este verano y, por supuesto, en los meses siguientes. Muchísimas gracias a todos.